Nadie se explica cómo un niño lleno de vitalidad que incluso participaba en una escuela de fútbol de Putaendo dejó de existir. Sin embargo, esa es la verdad. Franco Letelier Puebla, un niño de 11 años de edad, alumno de sexto básico de la Escuela Renacer de Quebrada de Herrera, dejó de existir pasadas las 14.45 horas en el Hospital San Camilo, como resultado de tres paros cardiorespiratorios sufridos tras su clase de educación física. El menor de edad participaba junto a sus compañeros en la mencionada clase, cuando de pronto se sintió mal y se desmayó. Así lo relató el director provincial de educación Enrique Saltarini, quien se hizo presente en el Hospital San Camilo, hasta donde fue trasladado el pequeño Franco. Se quejaba de dolor al pecho, se llamó a la ambulancia, se lo llevaron al Hospital de Putaendo, allá estuvo en tratamiento, el padre comunicó que había hecho tres infartos cardíacos y ante la gravedad lo habían trasladado a San Felipe. Ingresó en una falla cardiorespiratoria que obligó a maniobras de reanimación avanzadas, para lo cual se encontraba todo el equipo disponible, anestesistas y médicos especialistas para atenderlo, a pesar de lo cual y después de aproximadamente 50 a 60 minutos de reanimación, el paciente finalmente falleció. Franco Letelier cursaba sexto año básico en la Escuela Renacer y era un muchacho querendón de sus padres, alegre y muy activo, es así como participaba de una escuela de fútbol. Sus padres están devastados con la noticia de su muerte, en tanto que su tía y su abuela no dan crédito a lo ocurrido, pues según cuentan, Franco nunca presentó algún problema de salud, quisiera presumir un desenlace como este. Que hubiera podido haber estado enfermo, habríamos dicho que estaba enfermo, pero no estaba enfermo, estaba sano. Regresé acá porque lo trasladaron, incluso se lo iban a llevar a Viña, estaban esperando que llegara el helicóptero para trasladarlo, nunca llegó tampoco. Precisamente en el Hospital San Camilo y luego de un árduo trabajo de reanimación, se logró estabilizar al menor, condición que se requería para trasladarlo al Hospital Gustavo Frique, traslado que sería en helicóptero. Finalmente no se hizo uso de ese recurso porque el pequeño Franco dejó de existir. Como seguía muy grave, lo querían derivar a Valparaíso, donde se pidió helicóptero, pero lamentablemente falleció antes. ¿Inicialmente se habrían cumplido todos los protocolos en definitiva situaciones? Inicialmente, lo primero que se puede ver están todos los protocolos cubiertos. Por orden del fiscal jefe del Ministerio Público, Osvaldo Basso, se ordenó el traslado del cuerpo del menor hasta el servicio médico legal para la práctica de la autopsia de rigor. Lo anterior, con la finalidad de aclarar con exactitud la causa de muerte. Cada vez que suceden hechos como el que ustedes ya conocen, por protocolo legal, se necesita establecer y esclarecer la causa de la muerte. Y si la muerte pudiese ser eventualmente de carácter biológico natural, se requiere el informe médico pertinente de la autoridad competente y cuál es el servicio médico legal. La gobernadora provincial Patricia Bofa realizó gestiones para la pronta entrega del cuerpo de Franco a sus padres, en tanto que desde el establecimiento educacional, nadie ha entregado una versión acerca de lo sucedido.